Ayuso quiere segregar Madrid, quiere hacer un apartheid y quiere aprovechar la pandemia para romper Madrid en pedazos y no se lo vamos a permitir. Madrid no puede ser un juguete de agresión política en manos de Aguado y de Ayuso, porque también Ciudadanos está en este juego de convertir Madrid, entonces no puede ser. Yo no sé si se acuerdan ustedes, bienvenidos a Con España Cuesta, de lo que decía este señor y otros tantos exactamente igual que él, sobre las famosas manifestaciones de los cayetanos. Les llegaron a acusar de que iban a matar a gente, porque según ellos iban a infectar. Bueno, por lo visto ahora, cuando ese tipo de concentraciones son de izquierda, son comunistas, son insufladas por gente de Podemos, por lo visto en ese momento curan, en ese momento ya no matan. Es una cosa muy curiosa como ve la extrema izquierda y como ve la izquierda las cuestiones científicas. Atención a una cuestión. Vamos a ver, estamos hablando efectivamente de si Madrid aguanta o no aguanta. Estamos viendo que gente como Juan Carlos Monedero, una persona que debería estar en estos momentos dando explicaciones de Neurona, dando explicaciones de cómo recibía pagos de Evo Morales, dando explicaciones de cómo recibían todos ellos a través de la Fundación Ceps, a través de Celag, en la cual también aparece Juan Carlos Monedero. Deberían estar dando explicaciones de por qué recibían dinero de Ecuador, de por qué recibían dinero de una narcodictadura como es la venezolana. Deberían dar explicaciones de por qué tienen una causa abierta por Caja B. Deberían dar explicaciones de por qué la Fiscalía General de Bolivia los tiene que andar persiguiendo para que declaren en condición de testigos y siguen escapándose. Por cierto, con la ayuda inestimable de la Fiscal General Dolores Delgado, impuesta por supuestísimo por Pedro Sánchez, su gran colaborador. Pedro Sánchez, el mismo que nos ha puesto a determinadas personas y él mismo para asegurarnos que esta pandemia era como una gripe, que a lo sumo tendríamos algún contagio. Y en estos momentos somos el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Pero Juan Carlos Monedero ahí no ve ninguna responsabilidad, no. Toda la responsabilidad es de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque es de derechas. ¿Por qué? Porque esto no tiene ya nada que ver con el coronavirus. Esta gente que ha aprendido sus técnicas, que ha aprendido sus estrategias, que ha aprendido sus tácticas en la Venezuela chavista, que ha aprendido de las dictaduras comunistas, quiere implantar el mismo esquema en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es el bastión de defensa frente a lo que es Pedro Sánchez y lo que es Pablo Iglesias. Punto final. Por supuesto que se le pueden criticar cosas a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, a toda persona que hace cosas se le pueden criticar. Es muy complejo, es muy complicado criticarle nada a Pedro Sánchez básicamente porque lleva, desde el 20 de junio cuando levantó el estado de alarma, sin hacer nada, nada, ni tan siquiera la reserva estratégica famosa que anunció con material COVID, donde están los guantes, las mascarillas, el gel, el reactivo para hacer los test PCR, hasta los propios medicamentos, ni siquiera está encargada todavía la compra. Está, y si no métanse ustedes en el portal de contratación de la Administración Pública, se puede ver en revisión. Todavía no está comprado. Los 2.600 millones de euros que nos vamos a gastar están sin comprar. No tenemos reserva estratégica. Pero por lo visto, según Juan Carlos Monedero, según toda la gente de Podemos, según el Partido Socialista, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Es más, ahora ya cuentan incluso con el respaldo de algunos fiscales que aseguran que los gobiernos son irresponsables. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Quieren ustedes un gobierno de irresponsables, santificados como irresponsables? ¿Quieren un gobierno que utilizando la inacción absoluta y haber dejado vendida a toda la población de Madrid? Por cierto, este virus normalmente no se suele parar en un límite. Normalmente lo que pasa en Madrid pasa en Castilla-La Mancha, pasa en Extremadura, corre por toda España, llega a Andalucía. Pues por supuesto, por supuesto. ¿Alguien se cree que lo que pasa en Madrid va a parar en Madrid? Lo que pasa en Madrid tiene todo que ver con Barajas, donde Pedro Sánchez no quiso poner controles. Tiene todo que ver con los aves, tiene todo que ver con el kilómetro cero. Es una red radial de carreteras. Pues claro que todo el mundo pasa por Madrid. ¿Y qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Permitir que se expanda el virus. Y una vez que se ha expandido el virus, una vez que la gente ha vuelto de vacaciones, culpara a Isabel Díaz Ayuso. ¿Saben lo que están haciendo? Dejar vendido a toda España. Porque les importa un soberano comino. Quieren su relato, como diría Iván Redondo. Porque con su relato ellos ganan elecciones. Ustedes se morirán. Ustedes verán quebrar sus bares. Verán cerrar sus negocios, sus gimnasios. Pero ellos tendrán su relato y ellos ganarán en las urnas. Ustedes perderán su familia. Ustedes perderán familiares. Ustedes perderán sus negocios. Ustedes perderán sus trabajos. Pero ellos no lo perderán. Porque ellos tendrán su relato. Y ahí entra Juan Carlos Moredero. Van a utilizar todo lo que se pueda utilizar para derrocar a Isabel Díaz Ayuso. Aquí cada uno que haga lo que quiera. Esto ya es una postura de con quién estás. Con los que vienen, que no han hecho nada a derrocar a Isabel Díaz Ayuso. O con los que, y lo digo en primera persona, vamos a defender a Isabel Díaz Ayuso. Entre otras cosas, porque el programa, y si no mírense ustedes las medidas que se han adoptado, en materia escolar, es el mejor de España a años luz. Por ejemplo, en materia de test PCR, se han hecho claramente más test PCR de los que se está haciendo de media en el resto de comunidades autónomas. Pero al margen de por eso, al margen de porque está intentando hacer todo lo que puede, contando con nadie como colaborador, aparte de por eso, porque si cae Madrid, ha caído la única esencia de defensa que tenemos con capacidad de aguante de los planteamientos liberales conservadores. Ha caído el único freno que puede haber en estos momentos en España para la defensa frente a los que nos quieren implantar una dictadura silenciosa y paulatina. Yo lo tengo clarísimo. Sé perfectamente dónde voy a estar. Creo que se me nota. Cuando me dicen si te ve el plumero, no, no se me ve. Lo enseño. Se llama sinceridad. Se llama ir con la verdad por delante. Yo lo digo abiertamente. Si alguien quiere que estos amotinamientos que ya empiezan a aparecer, que estas asociaciones vecinales convocadas por Podemos empiecen a avanzar y tumben el único gobierno, repito, que tiene capacidad para seguir haciendo alguna rebaja de impuestos, que tiene capacidad para mantener una palabra que se llama libertad, que les produce sarpullido. Si alguien quiere dejarlo vendido, lo tiene muy fácil, pero el ataque va a ser sideral. El ataque va a ser brutal. Ya lo está siendo. Y va a estar absolutamente sola Isabelía Fayuso. Y si cae Madrid, yo me pregunto, ¿con qué nos vamos a defender de Pedro Sánchez? ¿Con qué? ¿Desde qué comunidad autónoma? ¿Desde qué ayuntamientos? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué medidas? ¿Quién va a hacer el contrapunto? ¿Quién va a intentar mantener que por lo menos en un determinado espectro haya algún medio que se atreva a decir las cosas? ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién? ¿Juan Carlos Monedero? ¿El aspirante a dictador? ¿Quién Pablo Iglesias? ¿El que ya saborea esa dictadura? ¿Echenique? ¿El que nos va dando elecciones de dictaduras? ¿Ellos lo van a defender? No estamos en una contienda exclusivamente sobre el coronavirus. Amén de que incluso en eso podríamos hablarlo. ¿Dónde están las medidas a criticar a Pedro Sánchez? En ningún sitio, ¿verdad? Claro, no hay ni una. ¿Su astro de las medidas quién es? Fernando Simón, el submarinista. Unos días es submarinista, otros días es motero, otros días se mete el dedo en la nariz y otros días simplemente está haciendo surf en Portugal. Ese es el ejemplo de la política de Pedro Sánchez. Entre ellos Isabel Díaz Ayuso, elijan ustedes. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!